Hola, soy Enrique y hoy voy a hablar de las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Son aquellas que solo se centran en la concentración del soluto, de una disolución, pero no de la naturaleza de sus partículas. ¿Vale? Dentro de estas propiedades tenemos cuatro que son el descenso de la presión de vapor, la elevación ebuloscópica, el descenso crioscópico y la presión osmótica. Que yo me voy a quedar únicamente con el descenso crioscópico que es el que voy a explicar. ¿Qué es el descenso crioscópico? Es el descenso del punto de congelación de una sustancia cuando se añade a esta sustancia un soluto. Es decir, que si tenemos una sustancia que sería H2O, por ejemplo, el punto de congelación es el punto en el que pasa de estado líquido a estado sólido. Entonces, si tenemos H2O, ¿cuándo pasa de estado líquido a estado sólido? A los 0 grados. Entonces, aquí dice, punto de congelación de una sustancia cuando se le añade un soluto. Pues, a este H2O le vamos a añadir un soluto X. Entonces, disminuirá el punto de congelación. Es decir, que el punto de congelación será menor a 0 grados. Entonces, esto nos lleva a esta fórmula de aquí. ¿Vale? Que dice que el incremento del descenso crioscópico es igual a la constante crioscópica por la molalidad. La constante crioscópica es única y exclusiva de cada sustancia. Y la molalidad, recordamos que es los moles del soluto partido kilogramos del disolvente. Entonces, desarrollamos esta fórmula de aquí y tenemos que TTO, T0, es el punto de congelación del disolvente que tenemos. Por ejemplo, el agua. Vamos a poner un 0 aquí, que es el punto en el que pasa de estado líquido a sólido. Tc, que hemos dicho que es el descenso crioscópico, que es la temperatura a la que pasa de estado líquido a sólido, pero la disolución completa. ¿Vale? Aquí tenemos la constante crioscópica y la molalidad. Vale, vamos a coger como ejemplo, que vamos a poner un mol de una sustancia, ¿vale? Vamos a poner un mol de un soluto y vamos a poner también, ese soluto lo vamos a disolver en un kilogramo de agua. Entonces, la molalidad sería 1, ¿vale? Entonces, la constante crioscópica del agua sabemos que es 1,86 grados por kilogramo partido mol. Entonces, esto de aquí lo ponemos aquí, es 1,86 por 1, que hemos calculado aquí. Y tenemos que menos Tc es igual a 1,86. Ponemos el signo. Entonces, el punto de congelación, el punto en el que pasará de estado líquido a sólido nuestra disolución con un mol de soluto en un kilogramo de disolvente, un kilogramo de agua, será de menos 1,86 grados. Y si añadimos más concentración, es decir, si añadimos más moles de el soluto, por ejemplo, ponemos 3 moles de soluto, 3 entre 1 sería 3, aquí también sustituimos, y sería 5,58. Sería menos 5,58, la temperatura a la que pasaría de estado líquido a sólido nuestra nueva disolución. Entonces, esto en la vida cotidiana, en nuestro día a día, ¿qué utilidad tiene? Pues, por ejemplo, en el líquido de limpia para brisas, ese agua de limpia para brisas, se le echa un anticongelante para que ese líquido no se congele. ¿Qué hace el anticongelante? Bueno, el agua de limpia para brisas sería el disolvente y ese anticongelante sería el soluto. Por lo tanto, la temperatura a la que se congelaría ese líquido de limpia para brisas es menor. Eso hace que haga falta mucho más frío para que se congele. Y pues nada, hasta aquí el vídeo y espero que haya gustado. Gracias por ver el vídeo.